La pintora y muralista Rina Lazo nos abrió las puertas de su casa, el histórico inmueble conocido como la Casa de la Malinche que se encuentra frente a la Plaza de la Conchita en Coyoacán para charlar sobre su vida y su obra. Construida en el siglo XVI, la Casa Colorado fue residencia de Hernán Cortés y su esposa mexicana. Pasó a manos de José Vasconcelos para finalmente ser adquirida por los artistas Arturo García Bustos y Rina Lazo. La prolífica artista de origen guatemalteco tiene mucho que compartirnos ya que fue protagonista de ese momento de efervescencia creativa e ideológica en el cual desde el arte se reflexionaba sobre cuál debía ser el futuro de México a partir de sus raíces, el muralismo. Acompáñenos. Música 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 En 1946 comenzó la historia de una joven estudiante de pintura que a escasos meses de haber ingresado a la Academia de Bellas Artes en Guatemala, obtuvo una beca para continuar su preparación en la entonces conocida como Escuela de Artes Plásticas La Esmeralda en la Ciudad de México. Rina Lazo Basem, hija del doctor Arturo Midense y Melanie Basem. Desde chica pintaba. Me gustaba en la escuela que ganaba yo los premios de los alumnos y pintaba en mis ratos libres. Y hasta que ya entré a la Academia de Bellas Artes, me dice mi mamá, es que mi papá era pintor. Imagínate, yo ya no lo conocí cuando yo nací, había muerto. Entonces resulta que mi abuelo era pintor. Yo creo que el arte ya lo trae uno, que se hereda. Entonces yo empecé pintando en Guatemala, entré a la Academia de Bellas Artes y como a los tres meses hubo entonces un concurso y me lo gané, entonces inmediatamente me vine para México. El México de los años 40 y 50 era un destino obligado para quien aspiraba a desarrollar una carrera pictórica. El movimiento muralista atraía poderosamente la atención tanto de artistas noveles como de renombre. Porque México en ese momento era el lugar donde venía la gente a estudiar pintura. Era en el mundo entero lo más famoso era México. Había pasado ya la euforia por los sismos europeos en París y ya la gente venía a México. De la mano de Diego Rivera, Rinalazo encontró a sus 23 años el camino y las habilidades que muy pronto la convertirían en su mano derecha, en la mejor de sus ayudantes, en su amiga dilecta. Pues yo creo que Diego Rivera fue en el siglo XX el pintor más importante por su capacidad de artista, por su dedicación, por su decisión. Cuando él llega a México después de estar en París con los sismos, cuando un día llegó ahí al estudio un periodista y le dijo Maestro Rivera, ¿qué siente usted haber sido uno de los pintores cubistas? Y entonces el maestro le contestó que perdí mi tiempo. O sea, que cuando llega a México descubre otro México, otro mundo y otra vida. José Vasconcelos lo manda a conocer México, fue a Nismuetehuantepec, fue a muchas partes de México y queda maravillado y empieza a ser junto con los otros geniales pintores como Orozco, lo que es la pintura mexicana. Con un brillo en los ojos que delata la ferviente admiración aún viva de Rinalazo por su querido maestro, nos recuerda cómo lo conoció. Y les digo que yo entré a la escuela de la Esmeralda y me inscribí en la clase de fresco y me tocó como maestro Andrés Sánchez Flores, que era el técnico de Diego Rivera. Y a los tres meses de estar hice mi primer fresco y luego me dijo el maestro, ¿quiere usted ir a trabajar con Diego Rivera? Y le dije yo, por supuesto maestro, pero todo eso fue como en secreto del resto de los alumnos, porque todo mundo quería ir a trabajar con él. Para Diego Rivera, una de las cualidades pictóricas más destacables de Rinalazo es su ductilidad en el trazo, misma que lo hacía confundir su pincelada con la de ella. Una destreza que pudo corroborar a lo largo de los poco más de 10 años en los que trabajó como su asistente en los murales Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central del Hotel del Prado, su primera colaboración, en el mural del Cárcamo de Río Lerma, en los del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria o en los del Hospital de la Raza. Y entonces llegué una mañana a las 6 de la mañana y ese día Diego Rivera iba a empezar a pintar la primera raya del mural de 16 metros de largo. Él se acercó a mí, estaba parado frente a ese muro blanco de fresco y cuando me vio entonces se acercó a mí y me besó la mano como se acostumbraba en París en esa época. Y ya me dijo, vamos a empezar a marcar las secciones áureas y las secciones geométricas que se necesitan para poder empezar a trabajar. Llegó sin proyecto porque todo lo tenía en la cabeza. Empezó a trabajar desde la primera parte, en el primer plano del mural, las figuras. Y yo iba atrás de él, poniéndole el carboncillo cada vez que se le acababa, que llevaba un carboncillo sobre de un carrizo de un metro de largo para poder ir trazando las figuras más grandes. Y así fue como lo hizo. Yo iba atrás de él viendo, observando. No me cansaba. Pues yo creo que sí me dio dedicación y talento porque eso se necesita para cualquier trabajo donde uno quiere realmente destacar. A Frida Kahlo la conoció gracias a la invitación de su maestro una tarde, cuando inusualmente Rivera interrumpió su jornada para ir a comer a la Casa Azul. Empezamos a buscar a Frida por todo el jardín, por todos lados, y al fin la fuimos a encontrar en la cocina. Estaba frente al fogón con su lindo traje de tehuana y sus flores que le adornaban la cabeza. Entonces, ese aspecto de Frida tan linda, tan jovial y tan contenta, pero también tan celosa, porque hizo una cara como de ¿pero qué hace esta muchacha aquí? Y entonces el maestro le dijo es una pintora guatemalteca que me va a ayudar en el mural. Entonces ya Frida fue siempre amable conmigo. Rina Lazo fue esposa del también muralista Arturo García Bustos, quien perteneció al grupo de discípulos de Frida Kahlo conocido como Los Fridos. Con tenacidad, supo abrirse un camino y crear un estilo propio al abrevar de sus maestros y logró destacar en un ámbito eminentemente masculino, gracias en parte al impulso que de manera directa recibió de Diego Rivera. Pues él era muy fino, muy amable, era muy respetuoso. Nada de lo que se conoce como un Diego Rivera. Lo han tergiversado demasiado, porque Diego Rivera era respetuoso con las mujeres y precisamente eso es lo que hacía que las mujeres lo buscaran, porque él siempre decía que no había mujer fea, que todas las mujeres eran bellas. Y era una gente tan agradable, tan respetuoso y que estimulaba mucho a la mujer. Siempre, otros artistas preferían siempre tener ayudantes masculinos. Y él tuvo más bien mujeres de ayudantes. Era un ámbito con muchas contradicciones. De un lado, era un momento en que todavía la sociedad heredaba muchas de las convenciones del siglo XIX, que fue, por cierto, uno de los ciclos donde creo que hubo más razón con respecto a los papeles de género, incluso con respecto a la época virreinal y épocas anteriores. Y, por otro lado, era un momento de apertura a la modernidad, a otras posibilidades de ejercicio social y político, de movimientos en el espacio de la mujer. Empezaba a desarrollarse esta idea de la nueva mujer, una mujer que se movía de forma independiente, que podría fumar, que podría educarse, que podría trabajar. Yo todavía recuerdo a mi papá que cuando yo empecé a pintar me decía, pero usted no va a ser pintora, pintor su marido, usted no. Porque era la costumbre que la mujer estuviera cuidando a los hijos, estuviera en casa y no tuviera una personalidad pública. Entonces yo creo que en esa época tenemos mujeres que siguen los diferentes patrones, y mujeres, como es el caso de Rina Lazo, que rompen justamente con las convenciones, y que afortunadamente cuentan con las posibilidades y apoyo de sus familias para viajar, para ejercer en el ámbito artístico. Pues de Frida yo creo, porque realmente no es uno consciente cuando uno se influencia de algo, pero yo creo que esos primeros cuadros que yo pinté chiquititos, esos cuadritos así como amorosos, que pinté cuando conocí a mi esposo, que era uno de los discípulos de Frida. Al principio fui más influenciada de lo que yo veía de Frida cuando ella estaba pintando, o lo que ya había pintado, que los veía los cuadros así en su estudio. Pues eso es algo que no puedo olvidar. Pues yo creo que aprendí más inconscientemente de la temática de Frida, que propiamente una influencia de sus colores. Frida utilizaba todos los colores, como Diego. No le gustaba mucho que uno la viera pintar. Ella pintaba muy sola, muy concentrada. Y el maestro iba a verla cuando ya ella había acabado un cuadro, y hay hasta fotografías donde está Diego Rivera observando con toda admiración lo que había pintado Frida. Esto que se ha dicho de que Diego Rivera ayudaba a Frida a pintar es una locura. Los Fridos cuentan que a lo mejor no les enseñaba tanto de técnica, pero sí les enseñaba a dejarse llevar, a observar, a integrarse con el ambiente en el que ellos pintaban. Hablar de Rina es asumir que la praxis estética es mucho más que el arte. Lo incluye, pero significa un modo de vida generoso, solidario con las luchas populares, con una actividad internacionalista constante de apoyo a ellas, y con un estilo de vida de relaciones, de construcción de relaciones sociales favorables al sujeto de la liberación nacional y de la construcción del socialismo. Otra de las influencias definitivas en la obra de Rina Lazo ha sido la cultura maya, que conoció desde niña en su natal Guatemala y que continúa indagando durante muchos años. Su lectura del Popol Vuh dio origen al mural Venerable Abuelo Maíz, y su prolongada estadía en la selva lacandona fue indispensable para lograr la precisa reproducción de los murales de Bonampak. Aquí llegué en un momento parecido al que había dejado en Guatemala, donde había mucha preocupación política. En Guatemala se había caído el último dictador de América Latina, don Jorge Ubico, y ya empezaba una época de democracia, de preocupación por el arte prehispánico. En todo el mundo, eso sí, en Europa también, empieza a descubrirse el arte prehispánico. Maravilloso arte que no se conocía, que realmente fue cuando se tradujo el Popol Vuh en París. La Guatemala de los mayas nutre el imaginario y la sensibilidad de Rina Lazo. Esa civilización poseedora de una rica cosmogonía, de unos avanzados conocimientos astronómico-matemáticos y costumbres llenas de enseñanzas. La del misterio y la grandeza de las Cuevas de Cobá, la que floreció en medio de la exuberancia selvática, con una inmensa riqueza natural endémica. Estuvo tres meses junto con Arturo García Bustos y un equipo de colaboradores en la selva, cuando todavía era inaccesible, se llegaba por avioneta o a pie. Y el trabajo que hizo en la réplica de estos murales a mí me parece increíble, porque hizo Rina una calca muy minuciosa, muy cuidadosa, captando detalles que ahora ya no se ven. Hizo un trabajo muy meticuloso de, por ejemplo, los tonos, los colores, hizo anotaciones en sus libretas sobre exactamente los colores, la sobreposición de tonos, y trajo de la selva, del lugar de Bonampak, tierras, minerales, colores, que eran los que utilizaron los mayas para hacer el mural. Estos murales, que actualmente muestran cierto deterioro debido a la humedad, no han sido identificados como obras de Rina Lazo desde hace más de 50 años. Bueno, lo que hace Rina es una interpretación, pero siempre basada en documentos, en fuentes históricas o que recopila con entrevistas con historiadores. No hay una fantasía en términos, por ejemplo, del surrealismo, como una invención, sí hay una invención compositiva e imaginaria, pero siempre basada en documentos comprobables. Nos narra batallas, derrota, la derrota de un grupo, la fiesta después de la batalla, y nos narra también las clases sociales, nos habla de los estratos, los guerreros, los gobernantes, las mujeres que están encalanándose. Es como una cinta, como una filmografía. Aunque la obra de gran formato destaca en la producción de Rina Lazo, también cuenta con valiosas piezas de caballete que incluyen gráfica y naturalezas muertas. Ejemplo de ello es el bodegón que tenemos detrás. Sin embargo, Rina, con su obra, nos demuestra cómo con cualquier género artístico se puede desafiar el canon de lo que normalmente se entiende por un género artístico o por lo que se asocia normalmente con ese género. Y dentro de la obra de Rina, lo que se puede ver muchas veces es que a pesar de que la naturaleza muerta normalmente se hace en un interior, ella suele ubicarlas en ventanas. Entonces, de esta manera lo que hace es incorporar no solamente el espacio doméstico, que es lo que normalmente se asocia con el trabajo hecho por mujeres, sino también lo que está pasando afuera. Y a través de ese retrato de lo que está pasando afuera, de lo que ella ve por la ventana, detrás de la naturaleza muerta, incorpora incluso temas sociales, de estos que normalmente asociamos más con la pintura mural. Yo diría que hay cierta cualidad poética en muchas de sus creaciones, como a pesar de que tienen siempre como un fuerte contenido social y político, la forma de desarrollar la plástica. Tiene una cualidad, digamos, suave en cuanto al manejo del pincel y la manera de construir a las figuras en comparación, claro, con algunos otros creadores y creadoras de su época. Creo que hay mucho interés también en el trabajo de Rina Lazo en la naturaleza y en la compenetración en algunos casos de aspectos mitológicos con la naturaleza. La obra de Rina Lazo, como heredera de la Escuela Mexicana de Pintura, es un arte con conciencia que emana de la congruencia con principios democráticos y de justicia social. Rina ha sido siempre una mujer comprometida con las causas sociales, fue militante del Partido Comunista, con otros pintores y grabadores como su esposo también. Estuvo encarcelada en 68, de manera injusta, porque ninguno de los cargos que se le hacían era verdadero. Desde su arbitraria detención en su casa, su paso por los sótanos de lo que en su momento fue la Secretaría de Gobernación, la cárcel de Lecumberri, hasta llegar al penal de mujeres de Santa Marta a Catitla, Rina Lazo pasó cerca de tres meses recluida en peligro de ser deportada a Guatemala. Sus ideas y su trabajo pictórico fueron la causa. Pero algo que me parece muy notable es cómo los dos, tanto Augustos como ella, han mantenido, mantuvieron a lo largo de toda su vida, sus principios políticos. Yo me acuerdo mucho, Arturo García Augustos, una de las cosas que decía, que repetía mucho era, es que nosotros sí sabemos para quién trabajamos. O sea, refiriendo a que ellos estaban trabajando no para hacerse ricos, no para conseguir galerías, sino para el pueblo de México. Esa constante preocupación tanto de Rina Lazo como de Arturo García Augustos por la situación política y social en México y Guatemala guía su trabajo. De 1944 a 1954, con los gobiernos de José Arevalo y Jacobo Arbenz, en Guatemala se implementan reformas que permiten a grupos de campesinos recuperar tierras en manos de empresas norteamericanas como la United Fruit Company, a lo que Estados Unidos responde invadiendo Honduras, Nicaragua y El Salvador luego de acusar a Arbenz de comunista. A esta época corresponden los murales Tierra Fértil y La Gloriosa Victoria, en el que Rina asistió a Diego Rivera, quien la pintó como guerrillera. Durante los años 50, 60, todavía en los 70, sí hubo una campaña dirigida por la Agencia Central de Inteligencia dentro de lo que era la Guerra Fría Cultural, que no ocurrió solamente en México, ocurrió en Europa, en América Latina, en Asia, en todas partes. En México ha sido poco estudiada. Más recientemente hay otra investigadora, Claire Fox, que escribe otro libro, en donde investiga los archivos de José Gómez Sicre, que fue muy amigo de Cuevas y precisamente ahí expone que Cuevas, muchos de los artículos que escribió están en el archivo de Gómez Sicre. Quiere decir, Cuevas los firmaba, pero los escribía Gómez Sicre en realidad. En 2016, se cumplieron 100 años del natalicio del abogado y crítico de arte cubano José Gómez Sicre, ghostwriter de cabecera del pintor mexicano José Luis Cuevas, uno de los artífices de la ruptura, movimiento o estrategia global que tuvo más de política que artística. Su objetivo era desacreditar a la Escuela Mexicana de Pintura y acabar con el muralismo por su carga ideológica. Después de que tiraron el mural de Diego Rivera del Rockefeller Center, entonces se hizo una reunión en Estados Unidos entre los directores de museos importantes para ver quién iba a pintar lo que había tirado de Diego Rivera. Y resultó que llamó a un pintor y el pintor le presentó un proyecto que era político también. También había una inquietud política. Entonces, él se reunió con la demás gente importante de la cultura y decidieron que había que acabar con la pintura mural de sentido social. Para tal fin, José Gómez Sicre se valió de su poderoso cargo como director de artes visuales en la Unión Panamericana, después Organización de Estados Americanos, OEA. que llegaba por toda Latinoamérica, iba viajando e iba hablando de que no se hiciera pintura mural, que ya eso era obsoleto, que ya no compraban a los críticos de arte y que ya eso no tenía por qué pintarse, que eso era del pasado. Y una persona que les sirvió, que les fue muy útil, fue José Luis Cuevas. Porque entonces se llamó a José Luis Cuevas que tenía un hermano que era conocido de Gómez Sicre y así fue como conocieron a un chamaco que dibujaba y que era capaz de hablar mal de la pintura mural mexicana. No necesito renegar de México para sentirme universal. No necesito renegar del movimiento pictórico mexicano para hacer pintura moderna. No necesito insultar a los grandes para ser grande. Dejo a cada uno en su sitio y eso me coloca a mí en el lugar que me corresponde. Es un orgullo haber nacido como hija de dos grandes pintores. Y bueno, ser hija de Arturo García Augusto realmente fue un privilegio. De Rina Lazo, pues efectivamente, también es un privilegio. El nutrido acervo documental y de obra tanto de Arturo García Bustos como de Rina Lazo está en proceso de digitalización. El CENIDIAP es el Centro Nacional de Investigación de Artes Plásticas. CENIDIAP. Estuvieron cuatro años trabajando aquí en casa. Ahora sí que arreglando y ordenando todo el archivo hemerográfico tanto de mi papá como de mi mamá y van a digitalizar todo el material de hemerográfico y bibliográfico de mis papás. El legado de Rina Lazo va de la mano del esfuerzo continuado, la congruencia, el talento y la conciencia social. Yo creo que los valores humanos que mis papás me inculcaron son algo muy importante y muy bonito. Toda la gente es igual, el respeto, la dignidad. Rina para mí es una mujer extraordinaria como ejemplo de vida justamente por esta vitalidad, por este compromiso político, por esta congruencia, por esta alegría de vivir, por esta generosidad. Rina pinta el mural que está haciendo en su casa, el que vemos aquí en la Sala Maya. Están pintados al temple, que es una técnica extraordinaria, es muy antigua, medieval. Es una técnica muy sencilla, pero que está también como muy abandonada. Y el color, la transparencia, la fuerza del color es maravillosa. Rina es una maestra en esta técnica. Incansable, a sus 95 años, Rina Lazo trabaja en un mural sobre el inframundo maya. Pues ahora pienso que cuando estoy pintando, estoy como ganando el tiempo, ganando la vida. Y me da un descanso, una alegría muy grande. Realmente, así son las artes. Tal vez por eso los pintores, los músicos, viven mucho tiempo. Porque la vida es, está uno, su trabajo es lo que más goza a uno. Está uno feliz haciendo lo que es su trabajo. Sincronización Andrea Orozco, Gracias por ver el video Gracias por ver el video